y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión lo que les traigo es un accesorio bastante curioso y se trata de nada más y nada menos que de una bocina bluetooth que incluye en su interior una batería de 2200 miliamperios que funciona como power band para cargar otros dispositivos así que comenzamos viene que estamos ya de regreso vamos a ver qué es lo que nos indican que por aquí en la cajita aquí dice que bueno la descripción del producto que es un parlante bluetooth con batería de respaldo de 2200 miliamperios la marca de radio check que creo que es una marca que está disponible en varios países de centroamérica e incluso los eeuu aquí dicen en sus características dice pueden charge que puedes hacer funcionar la bocina y cargar otro dispositivo al mismo tiempo dice que tiene entrada de audio auxiliar eso me interesó bastante y la distancia en la que puedes estar con el bluetooth es como un máximo de 10 metros por aquí tenemos que la salida es de 5 watts el rango de bluetooth 10 metros como ya les comentaba y la batería está construida en litio que es de litio la batería y 5 volts que es lo que nos permitirá cargar la bocina por este lado es lo mismo aquí tenemos las mismas características básicamente no nos dice otra cosa ahí está así que vamos a proceder a desempaquetar la la caja es bien sencilla déjenme comentarles mientras la saco que el costo de esta bocina en promoción actual es de 4 dólares con 99 centavos supuestamente por el black friday el precio normal era de 20 dólares así que no sé si esto sea real pero bueno la encontré bastante barata y aquí tenemos ya nuestra cajita pueden ver que lo que nos incluye es este cable que es un cable usb a micro usb obviamente para cargar la bocina también tenemos increíblemente un cable auxiliar de regalo también esto me gustó bastante y también tenemos acá lo que es el manual de usuario que les recomiendo que lo lean para que ustedes vean y para qué funcionan las todas las leds que incluye pues nuestra bocinita y de qué manera utilizarla adecuadamente no está mal que le he hecho una noqueada dejamos todo esto de lado bien para que traiga una manera bastante sencillita en una bolsa pues como un corriente y aquí tendríamos ya lo que es la bocinita déjenme comentarles que sólo sólo estaba disponible en este color a lo largo del año supongo yo que habían más colores pero ya en esta fecha pues sólo quedó nada más este aquí tenemos bluetooth speaker radio check el modelo la salida de 5 volts mil mil amperes 5 watts para poder cargar la tiempo de carga será de alrededor de tres horas para poder llenar completamente la bocina y al verla físicamente pues aquí tenemos lo que serían ya las entradas aquí tenemos la entrada de audio de auxiliar para que podamos escuchar música de manera cableada con nuestro teléfono u otro aparato 5 bolsón per la salida para para cargar otros dispositivos y para cargarla es de 5 volts un aper también aquí la tenemos físicamente tenemos aquí unas patitas de goma que esto va a impedir que que la bocina se esté moviendo son están pegadas de manera sencilla pues no podíamos esperar demasiado aquí aparentemente ustedes ven que tiene dos agujeros pero en realidad sólo es un altavoz lo otro es pura estética el altavoz vendría siendo este de aquí y este pues vendría siendo solamente que estética como les digo no funciona para nada y por acá tendríamos lo que es la botonera que básicamente está bastante fácil de entender aquí tenemos lo que son cinco leds como pueden ver ustedes aquí tenemos para dar volumen arriba volumen abajo o cambiar canciones dependiendo de cómo lo utilicemos si lo presionamos una vez nos va a cambiar de canción si no mal recuerdo y este retrocede las canciones y si lo mantenemos así sin soltar pues le estaríamos dando volumen a la bocina y por aquí la encendemos manteniendo pulsado encendemos la bocina y aquí tenemos incluso una tecla para poder llamar porque es de mero se me olvida que esta bocina tiene lo que es la función de llamada aquí tenemos el micrófono y bien lo más importante de todo esto ustedes se preguntarán qué tan buena puede ser la calidad de una bocina de este tamaño vean el tamaño de cómo me queda en mi mano aunque mi mano es algo grande pero se preguntarán qué tan buena es la calidad pues les comento primero que nada dejen de comentarles que yo había comprado una bocina el día de ayer y lamentablemente se estropeó se empezó a sonar como gangosa como solemos decir vulgarmente o distorsionada el audio lo cual no era normal entonces procedí este día lo que es la garantía y me reemplazaron por otra bocina entonces ahí está ese detalle que no sé que también pueda salir este tipo de bocinas o que tantas salen malas no se les quería comentar eso pero vamos a escuchar una pequeña prueba para que ustedes pues más o menos se den una idea obviamente no va a ser lo mismo que ustedes estén en presencia de ella pero en conclusión les puedo decir que el sonido está aceptable no podríamos esperar demasiado de un aparato de este tamaño tiene buena presencia de graves y sobre todo si ustedes piensan en conectarla a su celular pues lo más recomendable sería que accedan a un ecualizador para que la bocina pueda reproducir mejor sonido pero bueno aquí la encendemos pueden ver ustedes que cuando ponemos la función de bluetooth pues la bocina va a estar brillando de un led va a estar alumbrando de color azul aunque aquí la cámara no lo capta de esa manera y cuando lo estemos usando por cableado pues va a alumbrar de otro color que no si no me equivoco es verde pero bueno le voy a dejar una pequeña prueba de sonido para que ustedes se den más o menos una idea de que también suena esta bocinita lo primero que vamos a hacer es emparejar la bocina simplemente encendemos nuestro bluetooth y van a ver ustedes que el nombre de la bocina sería este de aquí rs rs 417 31 vamos a escuchar un sonido cuando se vincule ahí está ya está vinculada y ya posteriormente pues podríamos poner lo que es la música para poder escuchar con nuestro dispositivo y a continuación si les dejo ya lo que es el ejemplo de cómo suena la bocina y Bueno ustedes ya escucharon que tal es la calidad del audio de esta bocinita, la verdad que me parece un sonido aceptable Tiene presencia de graves y de bajos podríamos decir pero obviamente considerando pues el precio de la bocinita esta no podemos exigirle demasiado no le voy a mentir no es una calidad exageradamente buena pero me parece a mí que la experiencia está bastante bien y otra de las funciones que obviamente tiene esta bocina como les mencioné al inicio es que obviamente puede cargar otros dispositivos incluso puede cargarse ella misma solamente tendríamos que conectar lo que es un cable por este lado Y conectaríamos lo que es el cable por el otro lado es decir que con su misma batería bueno vendría teniendo dos baterías supuestamente la batería de la bocina y la batería para recargar otros dispositivos ustedes vendrían conectando lo que es acá esta este cablecito Y pues ya la bocinita se estaría cargando ella misma y es algo bastante curioso la verdad Y obviamente pues si no quieren hacer eso que es bastante extraño lo que pueden hacer es pues conectar otro un celular con micro USB bueno si ustedes tienen un cable USB tipo C también lo pueden conectar Y entonces vendríamos ya a cargar lo que es fácilmente nuestro celular pueden ver ustedes una capacidad de 2200 mAh tampoco es que le vaya a llenar totalmente el celular el celular sobre todo si tienen baterías grandes Pero me parece a mí que para una situación de emergencia pues estaría bastante bien Y pues como conclusión les puedo decir es una bocina pues bastante útil la verdad considerando siempre el costo no creo que podamos exigirle demasiado Y bueno eso era lo que les quería compartir en este pequeño video si el video les gustó por favor indíquenlo compartanlo y suscríbanse a mi canal Nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias